Cuando yo miré tu carita por primera vez Fue una emoción que yo no pude contener En mi dolor te recibí y te abracé Prometí cuidarte y amarte hasta el fin Veo tu sonrisa y me enloquece Y cuando tú lloras me duele el corazón Quiero darte lo que tú necesites Y con mi corazón darte el cariño que te he prometido Me aleras el corazón al verte yo crecer Te miro jugar y quiero que así siempre estés Mi corazón siente un orgullo que me das A la destristeza porque sé que un día te marchas Veo tu sonrisa y me enloquece Y cuando tú lloras me duele el corazón Quiero darte lo que tú necesites Y con mi corazón darte el cariño que te he prometido Y con mi corazón Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tú lloras me duele el corazón. Quiero darte algo que tú necesites, y con mi corazón darte el cariño que te he prometido. Me agregas el corazón. ¡Gracias!